Como tú quieras, si quieres te lo digo en público o al oído, si quieres te lo digo cuando oscurece o cuando amanece, de mañana no pasa, quieres ser mi musa o quieres ser mi esposa, tan solo di lo que quieras y hablé con el cura, si quieres ser mi esposa nos casaremos en la iglesia o en una bella playa, allá irá tu familia y también el cura, yo estoy haciendo planes, que tal que me rechaces y al diablo mis planes, si quieres ser mi musa, aceptaré melodías hermosas, si quieres ser mi amiga y al mismo tiempo amante, eso suena bien elegante, soy un hombre diferente, no te llevaré al rebaño, nunca te haré daño, si quieres te lo digo caminando por las calles, en un bello atardecer, pero de mañana no pasa, si me dices que no, espero te arrepientas, yo sé que mientes, todo lo dices para ponerme a prueba, sabré esperar el tiempo que quieras, es bueno que no demores, cuando el amor toca la puerta, no lo dejes afuera.